Acá a mis espaldas un kiosco de revista y un hombre que festejó el Mundial del 78. No tiene idea que acá en la legislatura está el Pato Filiol. Le vamos a dar esa sorpresa, pero vamos a ver si nos cree. Buen día maestro, ¿cómo le va? Bien. Estaba buscando una revistita del Mundial del 78, algo del Pato Filiol, ¿habrá? En este momento no tengo. ¿Sabía que el Pato Filiol fue el arquero campeón del mundo? Pues, como no, nos hizo emocionar. Yo lo viví y lo fui a ver también. Así que soy de esa generación. Si te cuento que el Pato Filiol está acá enfrente, ¿me crees? No, no lo he visto en los diarios, no lo he visto en ningún lado. Yo enseguida te lo traigo. ¿Seguro? Te lo traigo y le digo que te doy un abrazo. Bueno, ¿me lo prometés? Ya venimos. Bueno, me espero. Dale. Bueno, me tenés que dar una mano como campeón del mundo. Un minuto. Nada más, sé que seguís. Allá en el kiosquito que está enfrente, hay un señor que yo le dije que vos estabas acá y no me creía. ¿Le podemos ir a dar un abrazo? Sí, sí, sí. ¿Ya ha puesto esta música del Mundial del 78? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Me dijo, ¿tenés algo del Pato? No, le digo, ¿te puedo poner la música? La música, claro. Te pongo la música, le digo. Mira qué linda. No me creía, yo no lo creía. Hace magia, el fraco hace magia. Que Dios te bendiga, Pato. Gracias, querido. La verdad que tenemos. Buena salud. Mucha vida. Chau, chau. Chau, Patito. Gracias, Pato. Un aplauso para el Patito. Te dije que te iba a cumplir. Es raro que cumplan. Ahí está. Me alegro mucho, Che. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias a vos. Perfecto. Jansen, Llegan Esquens, Luis Calván, Rep, Villón. Jansen, Llegan Esquens.